Bienvenidos al sorteo 61-16, estamos en Cafeterito Noche para hoy sábado 2 de abril. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche, ganador, el número 0-9-2-1, verifiquemos juntos el resultado, gana el 0-9-21, 0-9-21, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, hoy queremos saludar a los apostadores en Armenia y recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar.